Que me cargan los que son mañosos con otros ¿Qué está haciendo usted señor Paget? ¿Puede explicar? Estoy manteniendo un estrictor Me asustaron Se hizo una limpieza de válvula total El full Ya Y el conjunto ¿A usted le pega? Yo le pego, yo soy seco Es más, a mi me dicen el seco Pues que pone polvo seco Claro, porque los que hacen polvo seco es distinto al polvo húmedo Claro Porque vean que esto está limpio Ya El resuelto está limpio Allá adentro, donde está el básico está limpio ¿Usted cree que los clientes se convencerán que usted hace esto cada vez que revisa un estrictor? Por supuesto que sí Yo digo que lo hago es que lo haga Ajá Pues andas con medios días Exacto Bien, muchas gracias Bien 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 Réunos Gracias.